Buenas tardes. Al fin estoy hablando con una persona que he conocido por tanto tiempo, pero hoy vamos a hablar de qué es lo que te mantiene y te sostiene y lo que te inspira. Pero antes de que lleguemos allí, vamos a estar hablando un poquito sobre la Cámara de Comercio Hispana. Mi nombre es Mercedes Young y muchas gracias por tomar este tiempo para poder escuchar los diferentes podcasts que nosotros tenemos para brindarle a la comunidad para el desarrollo de las compañías que son parte de nuestra Cámara de Comercio de la Bahía de Tampa Bay. Y hoy les voy a compartir también que cualquier actividad que quieran saber, ya sea que quieran participar o que quieran ser voluntarios o si consideran ser parte de la Cámara de Comercio. El número de teléfono de la Cámara es el 813-867-3550 y pueden meterse al website que es el www.tampahispanichamber.com. Y allí verán todo lo que estamos haciendo por la comunidad y cómo estamos creciendo juntos. Y sin más preámbulos, ahora lo quiero introducir a un amigo de la Cámara, a Carlos Hernández. Ya casi te digo Carlos Zurda. Así que dinos un poquito de... Pero dicen también que Zurda. Dime un poquito de... Dime de dónde salió el nombre Zurda, porque yo sé que todos los que están escuchando y los que están viendo esto, Zurda en la mano, Zurda. Así que quiero saber cuál fue la inspiración. La inspiración de Zurda sale de un grupo de directores en gráfico que empezamos en Puerto Rico, cuando mi negocio antes era de solo darle support a todas las imprentas y a las agencias de publicidad en Puerto Rico. Nosotros le damos todo lo que era desde diseño gráfico, separaciones de colores, para las distintas manufacturas en la isla. Ya fuera labeling, ya fuera cheques, forma continua, brochures, you name it. Nosotros manejábamos en muchas industrias todo lo que se le hacía a nivel de diseño gráfico y separaciones de colores. Cuando emulamos entonces a que ya manejábamos artículos de promoción y hacíamos este... Mucha de la manufactura grande que no se hacía en la isla, se hacía en Estados Unidos. Ahí empezamos a crecer más en el mundo de manufactura en Estados Unidos a grande escala. Oh, ok. Pero los clientes estaban en Puerto Rico. Pero los clientes eran en Puerto Rico. Ok. O sea, hay manufactura en Puerto Rico, por ejemplo, de sobre que llega hasta cierto nivel y ahí entonces hay que comprar obligados en manufactura en Estados Unidos porque no se hace aquí y eso pasa en labeling, pasa también en forma continua y a veces hasta impresión de gran escala. que no hubo rotativa y eso deshacen los periódicos. Nosotros éramos muy buenas agencias de imprentas de rotativa en Puerto Rico, pero sí cuando se hace a una escala que son mayores, o sea, millones de tiradas, pues a veces era costo efectivo imprimir en Estados Unidos y en Balcán. Y entonces, ¿qué fue lo que nos motivó a decir la zurda? La zurda group. Pues nosotros empezamos con zurda group creyendo en que teníamos que buscar un concepto donde queríamos ayudar no solo al cliente grande, sino que al cliente pequeño. Y desarrollamos un concepto donde dijimos, nosotros queremos ser la mano zurda de tu negocio. Oh, ok. Porque es que cuando uno dice zurda, lo primero que piensa es en la mano. Y todo el mundo va a preguntar que si soy zurda y yo no soy zurda. No eres zurdo, así que no piensa por el lado derecho. Tu apellido no es zurda y yo por tiempo, yo, oh, Carlos, Carlos, zurda. Hasta que un día yo me dijiste, no me nombraste. Ay, Dios mío. Pero mira, te quería hacer una pregunta porque como tú hablaste, lo tocaste por encinita, ¿verdad? Oh, y déjame saber dónde están ubicados y cómo se pueden contactar contigo. Bueno, nosotros ahora mismo, en base a toda esta situación del COVID, nos fuimos bien online. Ok. Y demoramos muchas cosas online porque todo paró cuando nosotros empezamos acá en el 2020. Oh. Pleno, pleno COVID. Sí, sí, genial. Y eso nos hizo envolvernos más a pesar de que ya tengamos websites desde Puerto Rico. Todo lo que es ahora digital marketing y entrar más a ser más accesible al web, cuando antes íbamos más hacia tener el equipo de trabajo y de ventas que fueran a los clientes y atendieran a los clientes. Entonces, mucho a veces por teléfono y por email, por todas las herramientas que tenemos digitales, pero ya estamos, o sea, ya tú puedes ordenar en Surda Group tus sobres y puedes ordenar tus tarjetas y puedes ordenar. Tenemos una robusta página de internet donde ya nuestros servicios están divididos en cinco tiers específicos. Hemos ido diseñando para darle todo el support al cliente pequeño como en grande. Y allí era una de las partes que quería ir. Quería ir porque en realidad la pandemia nos puso a todos en una posición que aprendimos a trabajar de un nuevo normal. Eso es lo que yo lo llamo. Ya estamos en el 2023, un nuevo normal. Pero lo que sí quería que me hablaras un poquito de en sí, en grano, cuál es la ayuda, cuál es el niche, o sea, qué es en realidad lo que hace Surda por el empresario. ¿Qué hacemos por el empresario? Mira, pues mira, yo me he dedicado por 33 años a buscar los mejores precios en mi industria con la mejor calidad que haya. Y nosotros tenemos un network de sobre 137 plantas que hemos hecho negocio por 25 a 30 años. Dicho eso, nosotros competimos con cualquiera allá afuera buscándole el mejor precio al cliente y dándole la mejor calidad. Oh, ok. Este... ¿Y qué es lo que hacen en sí? Porque me había, yo creo que tienen como cinco tiaras de servicio. De servicio. Entonces, nuestros servicios empiezan desde el básico. Todo sale de graphic design. Ok. El diseño gráfico es sumamente importante para cualquier empresa y que nosotros se la manejemos porque hay empresas que tienen su artista gráfico in-house, hay empresas que no hay gente que no sabe ni dónde puede ir a hacer su arte. Sí. Nosotros tenemos ya ese servicio y es la mejor forma de empezar porque empieza con el pie derecho. Cuando digo con el pie derecho es que nosotros somos una agencia y tenemos la capacidad de manejar desde el diseño de tu logo y crear tu presencia y posicionarte en la industria que tú trabajas hasta llegar a tener todos tus brochures, rotulación correcta. Nosotros tenemos rotulación para carros, tenemos rotulación para edificios. Pero sabes que eso es muy importante porque al menos yo personalmente soy muy hábil con la computadora y estaba hablando contigo sobre unos programas que sabes que hay ahora en el mercado que cualquiera lo puede comprar y dice bueno creo mi flyer, creo mi banner o mi estandarte. Pero, pero cuando uno lo manda para imprimir y te lo digo porque la gente, las personas, muchos miembros nos mandan documentos para poner en el newsletter y no es tan cuadrado la pigmentación, o sea no tienen la parte técnica que sabe un profesional. Así que agarrar y hacer un papel que está quizás con una baja, como que se dice, with a low, con una baja resolución, no va a salir bien. Hay muchas veces que ustedes ven quizás unos rótulos y algo y se ven nublados o las personas se ven como un periódico que no se pegó bien, que se ven hasta los cuadritos y los puntitos en la cara. Es porque no están bien hechos y esa es la diferencia en uno hacer un flyer y montar algo, o sea montar unas figuras en un papel en blanco y a tener algo profesionalmente hecho. Cuando mandamos a hacer el banner, el estandarte vertical, yo lo creé, no tenía idea de las dimensiones, de las medidas, de la estructura para que se pudiera imprimir. Y gracias a tu compañía que nos mandaron un template y nosotros en el departamento digital pudimos trabajar y conseguimos, eso estaba en un momentito, estuvo hecho por ustedes, porque son profesionales. Así que háblame un poquito de las otras partes que ustedes. Mira, cuando nosotros tenemos clientes que hacen sus propios artículos hoy en día con vastos programas que hay, tanto para la computadora como online, ayudan mucho y esto viene pasando hace más de 20 años cuando salió Word y salió PowerPoint, pero son programas que están dedicados. No es necesariamente el diseño gráfico para tu imprimir y no te manejan la foto ni de tu reticulación ni saben sobre cómo se hace la separación de colores cuando tú conviertes de RGB a CMYK, los spot colors, o sea, todo eso es tan importante porque hay gente que graba en azul y cuando imprimen sale verde. Y sale verde, entonces esas son las conversiones, las conversiones que hay hoy en día desde que tú tienes una imagen en el monitor versus la imagen que va a salir por ese printer, entonces eso es un proceso que ya es matemático y se convierte. Sí, nosotros tenemos un dicho en azul de la grupo y es good input equals to good output. A good output, exacto. Ok, so todo ese input que tú tienes desde fuentes, fotografía, las resoluciones, si están en RGB o están en CMYK, cómo maneja cada programa porque todos los programas también son distintos. Exacto, sí. Añadiendo más herramientas para nuestros clientes porque tenemos una vasta, tenemos catálogos que pueden accesar. Tratamos de a veces de guiar bien a los clientes de que, porque hay tanta información que can be overwhelming. Sí, pero por eso lo estructuramos porque tenemos graphic design y ahí vas a encontrar todo lo que hay en diseño gráfico y cómo nosotros manejamos y hasta precios. Tenemos lo que todo el digital marketing que ha sido creciendo, nosotros antes estábamos como website y web development, pues ahora es digital marketing porque hay tanto lead generation, SEO, todo lo que es postear ads en las distintas plataformas y tenemos muchos recursos ahí para que la gente pueda ver los precios y darle todo el support ahí. Inclusive, hoy en día tenemos un CRM que manejamos todo, o sea, podemos instalárselo al cliente y darle un servicio donde ellos pueden accesar todos sus reportes de Google My Business, pueden hacer todo su, todo su, estoy pensando en inglés, español. Posicionar sus ads en las distintas plataformas como Facebook, Google, TikTok y LinkedIn. Tanto se lo podemos manejar nosotros como ellos también pueden aprender a manejarlo. Este, eso tenemos hasta eso para, porque hoy en día, hoy en día tú puedes tener un website, pero si no lo tienes atado a tus social media y a un CRM que te recopile toda esa información y que te ayude a vender y accesar a tus clientes y a manejar todo, es decir, bueno, ha sido. Sí, 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 sí compliance que se hizo ya con las leyes de cumplimientos porque el spamming está todo el mundo está acudiendo teléfono, teléfono, teléfono y mandando textos y emails por ahí, no se puede ni trabajar con la interrupción todo el día, es una cosa impresionante. Bueno, entonces como estábamos hablando del website y quería que de esto, quiero que vayan y vean que nosotros hacemos todo tipo de impresión comercial hacemos todo tipo de lo que se llama Large Format o impresión a alta escala, que ahí viene la rotulación los banners, los backdrop la rotulación interna de compañías que, por ejemplo, ahora mismo una rotulación que tiene 12 pies por 40 pies en un lado y casi 60 pies por el otro lado para preparar las facilidades de ellos, donde ellos dan logo hacemos todo eso y lo hacemos a nivel nacional porque estamos como yo te digo, yo tengo una vasta este network detrás que apoya a Zulda Group y nos apoya eso. Es muy importante y sabes que en todas las áreas te digo porque nosotros vamos a conferencias yo soy dueña de empresa también, soy empresaria y vamos a conferencias y yo he visto personas con rótulos que parecen trabajo de niños de segundo grado si tú presentas tu compañía si nadie te va a tomar en serio de veras, ¿qué es gastar 95 dólares, 100 dólares en mandar a hacer algo profesional? o buscar algo a veces nosotros yo le he dicho al cliente pero ¿y por qué tú vas a invertir tanto en eso? Si there's another way más económico y que puedas o sea porque hay hay distintos backboards de phone board D board Gator Girl Gator Board o sea hay tantos materiales que vienen detrás y depende para lo que lo vas a usar es que lo que tú necesitas invertir exacto y ahí viene también esa experiencia que una de las cosas que decimos también en Zulda Group es cop experience our experience ¿sabes? nosotros educamos al cliente de que ¿por qué estás cogiendo eso? ¿por qué? pero si puedes hacer esto economízate a estos chavitos aquí inviértalos mejor acá ¿sabes? te hacemos esto ¿para qué es el trade show? ¿cuánto tú de verdad necesitas? cosas que a veces el cliente no sabe ¿cuántos bolígrafos debo comprar? sí porque ustedes también tienen estos productos de mercadeo así que y no y le voy a decir una cosa ya lo de los bolígrafos eso es otra historia ahora eso ya es antiguo eso es arcaico ahora nos ponemos un poquito más creativos al menos yo sé que en el área de construcción están dando bolígrafos cuando uno lo abre tienen destornillador de estrella por un lado destornillador de un flag por un otro tienen luz tienen luz de laser que lo usamos para hacer presentaciones tienen reglas tienen cinta métrica todo el mundo debe tener una cinta métrica en su cartera tanto las mujeres para medir cuando cambian las cortinas tres veces al año como los hombres para pedir dónde van a poner las cosas y saber lo que son todas las industrias se trabajan distintas y hay estículos de promoción que se convierten en los hot items sí tú sabes pero volvemos a lo mismo todo depende el cliente a qué trade show va qué industria va a cubrir quién es el cliente que viene que está tratando de atraer a qué está tratando de atraer todo eso son detalles de marketing que muchos clientes siendo en su negocio expertos en su negocio pero no saben cómo llevar su imagen y cómo qué darle al cliente que viene y qué lo que mi cliente se merece exacto sabes que voy a crear una cuña ahí pequeña a lo de ser creativo y no gustar bolígrafos algo de que algo es una de las cosas que yo aprendí hace muchos años al principio cuando vine a este país y comencé a entrenarme en ser desarrolladora de negocios y yo tomé clases con Cis Diggler y un señor muy 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 jocoso y con John Maxwell personalmente y una de las cosas es que a no más que un bolígrafo tenga bastante peso en la mano uno ni se fija uno deja bolígrafos por todos lados cuántas personas agarran un bolígrafo ay mira no encuentro un bolígrafo te lo das y cuando va a inscribir leen lo que dice en el bolígrafo usar bolígrafo como método de mercadeo eso no es que es que es que es que y es uno de los ítems más populares yo creo que es porque es el más barato te digo honestamente te digo honestamente porque al menos esto fui donde el dentista y sabes esas bolitas que dan para estrés nos dio una muela cuando yo estoy limpiando y votando yo no voto esa muela porque la muela tiene el website y todo para hacer mi cita con un QR code con mi dentista pero me dieron la forma de una muela una muela pero la bola con la forma de una muela ayude yo y me encantó y yo digo ay yo quiero una vez y tengo esa muela hace rato y no he cambiado de dentista por supuesto obviamente pero lo que me refiero es que se debe hablar como empresario con los profesionales para que te ayuden correcto para que te guíen correcto porque eso es lo que y ahí es que entra la mano zurda de zurda sabe de como nosotros ayudamos al cliente a buscar su necesidad y cumplirle con su necesidad no es aquí no es vender a mí eso de vender por vender yo soy de los que creen que una publicidad mal hecha se convierte en una publicidad que se convierte en basura y tú das algo que no tiene que ver la gente lo que hace esto y lo tiene el zafa y eso no es lo que queremos para el cliente queremos que el cliente tenga algo que vaya a durar en las manos del cliente bello exacto y no es nada más dar por dar pero ahora vamos a dar algo bien rapidito una cuña de la cámara de comercio por favor llamen al 813-867-3550 si están buscando apoyo de uno de nuestros miembros como zurda group si llaman a la oficina al 813-867-3550 y no se acuerdan de zurda group.com le van a decir alguien hizo un podcast pueden decirle lo que hacen lo que están buscando que estamos ya en el directorio también de la cámara de comercio que es muy importante y también ahora que vamos a tener el torneo de golf ustedes son la compañía que gracias a Dios nos están apoyando 100% en ese movimiento es muy importante porque no es nada más un torneo de golf y ese torneo de golf es un tres en uno un triple impacto porque vamos a tener empresario y emprendedor y vamos a estar dando becas a empresarios que van a calificar para apoyarlos a crecer su negocio ya sea en maquinaria ya sea con abogados ya sea con QuickBooks lo que necesiten para crecer vamos también a estar dando ese día la graduación se va a tomar es tu lugar la graduación de avanzar que es el co-work que tenemos de desarrollo de empresa que le falta una clase y lo más sabroso vamos a estar jugando golf vamos a estar jugando golf así que todos los que están bajo mi voz que por favor busquen Azurda Group porque van a necesitar hablar con él para ponerle su letrero y todo en el golf tournament y le estamos dando a todos los miembros de la cámara unos fabulosos descuentos eso quería que lo dijera para participar ya nosotros a todos los miembros le damos un 7% y para todos los que participen en el torneo de golf y quieran tener sus artículos de promoción le subimos ese 7% un 10% nosotros todos en la cámara lo hacemos con ustedes y eso exacto y eso es todo para impulsar al empresario a que a que pueda invertir en sus chavitos en sus cositas de mercadeo y se puede ahorrar algo bueno voy a tener que corregirte esta cámara no es de chavitos tengo una cámara progresiva aquí somos de dólar aquí somos de dólar y el dólar y no está en Jibera y Mach lo que pasa es que yo siempre pienso tanto en el cliente yo trabajo con clientes que nos compraba un millón dos millones al año desde todo desde el artículo de promoción y eso hasta el cliente pequeño que está empezando y que necesita de verdad ahorrar y poner ese dinerito a producir sí so anyway todos aunque sean millones todos quieren ahorro sí 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 eso sí vamos a estar y eso es que cobran dos millones si tú le ahorras un 100 o 10% al año ellos son bien felices así mismo es así mismo es definitivamente pero me alegro de que ustedes hayan tomado el tiempo de escuchar esta grabación y también para los que nos van a ver en el podcast en el website participen mantengamos la familia viva esta es una cámara progresiva trabajen con sus con sus compañeros de aquí de la misma cámara somos una familia y nos extendemos hasta el lado de largo la pinelas county clear water así que lo que no encuentras aquí lo encuentras por allá y yo sí quiero que nosotros crezcamos juntos en realidad ese es el fin pero te doy muchas gracias gracias por venir y dime este es tu momento después que no hago la locura no 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 quiero decirle nosotros entregamos en toda nosotros entregamos en toda la nación nosotros tenemos clientes nosotros en Florida tenemos en Nueva York Massachusetts tengo en North Carolina tenemos clientes en muchos clientes en Texas estamos bien tenemos muchos clientes tenemos buena presencia tenemos muchos clientes en la zona de Solar porque pues durante la pandemia Solar siguió creciendo y se convirtieron en unos buenos clientes de Solar Group de mucha compañía este lo pueden conseguir al 855 948 2672 ese es nuestro teléfono pero toda nuestra información este puede ir a azultagruz.com sí que ahí vas a conseguir todo y puedes accesarnos directo a nuestro CRM que yo y Miki y mis mis vendedores pues podemos atenderlos del día a día perfecto muchas gracias por su tiempo y no se olviden www.tampahispanicchamber.com gracias gracias no se olviden Gracias.